Sobrevolando el Pinacate, un lugar mágico, ahora Patrimonio Universal de la Humanidad, un Orgullo Sonorensi. Martes 30 de Julio En Hermosillo, el gobernador Guillermo Padrés puso en marcha Alerta Amber Sonora. Esta es una red humana y tecnológica para la búsqueda e inmediata localización de niñas, niños y adolescentes en riesgo por extravío, desaparición o secuestro. El estar preparados y prevenirlos es sumamente importante y es trascendental para mi gobierno poderlo hacer. Es por eso que nos hemos sumado a este programa que ya está en varios países y que está ahora en 26 entidades de la República Mexicana. Jueves 1 de Agosto En Hermosillo se reveló el reporte Resultados de Pobreza a Nivel Nacional y por Entidades Federativas 2010-2012. Sonora es el estado fronterizo mejor evaluado al reducir en dos años los índices de marginalidad entre la población en 9.3%. Esto significa que más sonorenses cuentan con vivienda y servicios básicos, educación, empleo, mejores salarios y acceso a la salud. El 81% de los empleos que está generando este gobierno son mayores a tres salarios mínimos, contrario a la tendencia que venía presentando. Ser con Bienestar ha sido un programa exitoso, un programa que maneja dos componentes, el socioeducativo y el de servicios, que permite a la población que está en situación vulnerable darle las herramientas para que ellos mismos sean autogestores de su propio desarrollo social. Viernes 2 de Agosto En Nogales, Guillermo Padrés fue testigo de la protesta del general Hilario Matatinoco como nuevo comandante de la 45 Zona Militar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.